Este domingo 6 de junio voto masivo por Morena Todos a votar por Evelyn Salgado Pineda Y por todos los candidatos de la cuarta transformación En este 2021 la 4T debe continuar Este domingo 6 de junio por Morena hay que votar Desde la tierra caliente, costa chica, costa grande Lo dice toda la gente, Evelyn es la que va a ganar Hay toro, hay toroita y será gobernadora El pueblo de Guerrero por Morena va a votar Hay toro, hay toroita, hay tora en el ruedo Evelyn Salgado en Guerrero va a arrasar Hay toro, hay toroita y será gobernadora El pueblo de Guerrero por Morena va a votar Hay toro, hay toroita, hay tora en el ruedo Evelyn Salgado en Guerrero va a arrasar Hay toro, hay toroita, hay toroita, hay toroita, hay toroita y será gobernadora